Buenas a todos a un vídeo más para el canal. En el vídeo de hoy es que me está llegando bastantes personas, bastantes perfectores y perfectoras del ingreso mínimo vital que no han cobrado este mes. Pasamos de que había rumores de que mucha gente decía que había cobrado doble. Si no viste el vídeo de ayer, míralo, échale un vistazo y sabrás que no se va a cobrar doble ni en agosto ni en septiembre, que el ingreso mínimo vital no tiene paga doble por tres motivos básicos y legales que no puede ser y que coinciden con las pruebas que me demostraron los perfectores que sí, que lo habían percibido, se desmiente, pues hay gente que ha pasado de ni siquiera paga doble a no cobrar nada. Cashabank no le pagó el 24, Santander no pagó el 25, su banco no le ha pagado y no es de los que pagan el 31 o el día 1 de septiembre. Mira, tu banco, también te lo dije en el vídeo de ayer, qué día paga según el banco, aunque ya tendrás experiencia con los meses anteriores, pero siempre es bueno comprobarlo por si acaso hay novedades y hay cambios que ya sabemos que vivimos en un mundo muy cambiante y muy, que mutan muy rápido, muy rápidamente. Por eso hay gente que dice que no ha cobrado. ¿Qué soluciones podemos dar a esas personas que no han cobrado, que no se queden bloqueadas, que actúen? Las soluciones que le podemos dar son, en primer lugar, ir directamente a mirar el desglose integral de prestaciones, eso es lo primero de todo que debes hacer. Si no te aparece la ayuda, a veces piensa que hay problemas de visualización técnicos y todo este rollo, informático, que nunca va bien estas cosas, pero igualmente directamente llama, si no te aparece la ayuda, llama directamente al INSS y como no te lo van a coger, o a lo mejor ahora casi a puertas de septiembre, fue las vacaciones, están de buen humor, de la playa o de a saber qué, y sí que te lo cogen o acude directamente a tu Instituto Nacional de Seguridad Social más cercano. En segundo lugar, lo que yo haría, lo que yo recomiendo a todos que se puede solucionar, es que vayas a algo que siempre parece que es inútil, que es la tarjeta social, acude a tu tarjeta social, para muchas cosas no sirve, va con retraso, no se actualiza bien, pero para esto, para lo que queremos ahora, saber por qué no hemos cobrado, es eficaz, porque ahí podrás ver el estado de tu prestación. Otra vez, y si ha habido alguna incidencia, igual que en el desglose integral, podrás tener más información, que es de lo que se trata, si ha habido algún problema, alguna incidencia, alguna anomalía, o te la han cancelado por cualquier motivo, te aparecerá allí en la tarjeta social. En tercer lugar, llamar y acudir al banco, que siempre te hace la transferencia del ingreso mínimo vital, a veces es porque el banco le salta una orden de embargo, a cualquier anomalía, a cualquier problema, que te cancela la transferencia en un segundo, porque hay un embargo, lo que sea, ves a informarte de lo que ha pasado con tu número de ingreso militar, y si dices, no, es que no nos lo ha mandado, esta vez el IN, siempre nos la manda, y esta vez no nos la ha mandado, vale. Entonces, será un problema de ellos, y volveremos al punto 1 y al punto 2. Con esto, debes tener asegurado y solucionado el problema, y volver a cobrar con normalidad. Tranquilos, no os pongáis nerviosos, y hay que no bloquearse, buscar soluciones fríamente, siempre, y sin parar, actuar directamente. Espero que os haya servido, que estéis tranquilos los que no habéis cobrado, que sois algunos que me lo habéis dicho, y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto, hasta luego, adiós.